DJ Ramírez Chacho, dale volumen Que el DJ Jocito va a empezar con sus redes DJ Jocito González DJ Jocito González Jocito DJ Jocito González Este es el ritmo de los Montoya DJ Jocito DJ Jocito González DJ Ramírez Jocito 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 No tiene dos amigas, no tiene dos amigas, no tiene dos amigas No tiene dos amigas, no tiene dos amigas